el nombre del rojo, azul y blanco a nivel nacional, departamental y por supuesto internacional y estamos hablando nada más y nada menos que de la patria, de Quetzaltenango, de aquí de Xela orgullosos quetzaltecos, orgullosos superchivos que seguramente la banda lo confirman por diferentes lugares municipios y cohesinos, háblense de Huehuetenango, Totonicapán, San Marcos, pero todos ellos conforman esta bendita tierra que es Quetzaltenango, la tierra de los campeones, superchivos, fuertes los aplausos Araín Castillo, Marían Castillo, buen provecho, bienvenidos una vez más, escuchamos entonces con ellos ¡Pátria! 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 ¡Adiós! ¡Adiós!